Hola que tal amigos, bienvenidos, hoy toca la PPSH, bienvenidos bienvenidos, pónganse cómodos, vemos los accesorios que tiene mi arma y tiene un cañón, cañón de guerrilla ligero y corto, menos 10 en tiempo de apuntado con la mira, 2% de velocidad de movimiento, 5% de velocidad de movimiento de la punta con la mira, menos 13 de dispersión de balas al disparar desde la cadera, aquí ya me da desde la cadera, ojo, ya entonces por eso le, pero tengo retroceso vertical de más 10, y dispersión de balas al apuntar con la mira, 13.2, está feo eso, aquí le hago para la dispersión de balas al apuntar con la mira, la casa trasera, es un adhesivo de empuñadora resistente, 11.6%, pero ni con eso resto esto, es 13.2, me falta, aquí le coloqué un silenciador monolítico silenciado 10% del alcance de daño, aquí le sigo reduciendo el tiempo de apuntado y la dispersión de balas al apuntar con la mira, la munición, le coloqué esta del 35 tiempo de carga, 5% de velocidad de movimiento, 10% de retardo para sprintar al disparar, 15% de tiempo de apuntado con la mira, bien, y el laser táctico OWC, bueno con esto completo no, porque este me da un 8% de tiempo de apuntado con la mira, 9.2 de dispersión de las balas al apuntar con la mira, atributos finales, no lo sé la verdad, a ver, 26.0 tiempo de apuntado con la mira, está bien eso, 0.6 de dispersión de balas al apuntar con la mira, 35 tiempo de recarga, rápido de recarga esto, 7% de velocidad de movimiento, eso está bien, 10% de retardo al disparar, silenciado, más 10% del alcance de daño, más 1% de velocidad de movimiento al apuntar con la mira, 13.2 de dispersión de balas al disparar desde la cadera, mira los láser visibles, 30 la capacidad del cargador menos, más 10 en el retroceso vertical, ese es el retroceso vertical y me está preocupando. Habría que ver, como siempre digo, debe ser un arma que he usado en una temporada pasada, pero habría que ver si aún sigue funcionando en esta temporada. Eso habría que ver, la verdad, pero por el momento esa sería mi arma, la PPSH41, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, tomen agua, sean buenas personas, suscríbanse y nos vemos en el próximo video, adiós.